Ahora sí, empiezo a grabar. Bendito Dios y buen Padre celestial, Rey de toda gloria, gracias. Queremos darte amoroso Señor porque eres bueno y para siempre son sus misericordias. Dios de Israel, te pedimos dirección que tú puedas, Señor, ayudarnos a caminar conforme a tu voluntad. Que nos dé, Señor, la fuerza que necesitamos para avanzar. Sabemos que el trabajo es árduo, es fuerte, Señor. Pero solo tú nos puedes ayudar. Dale inteligencia a estos jóvenes, sabiduría, Señor, que puedan hacer lo correcto en el momento indicado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno chicos, repasemos lo que es primero Can. ¿Qué significa Can? ¿Quiénes la integran? ¿Y cuáles fueron los países que la, en otras palabras, la fundaron? Entonces, esta es una organización que sale de la ONU. Recuerden que la comunidad andina, Can, así significa, comunidad andina. Se fundó en 1996, pero antes se llamaba Pacto Andino o Grupo Andino. Sus países que lo integraban fueron Bolivia, no fueron y son todavía Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Es decir, cuatro. Ellos son los que empezaron este proceso de integración. Recuerden que antes se llamaba Pacto Andino, Integración Andina. Y se fundó en 1996, específicamente el 26 de mayo. 26 de mayo de 1996. Ahora nos vamos a las preguntas. Número uno. ¿Cuándo se fundó y cuáles son sus miembros? ¿Cuándo se fundó y cuáles son sus miembros? ¿Cuándo se fundó y cuáles son sus miembros? Tres. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Antes. ¿Cómo se llamaba antes? Es decir, que en 1969. Porque en 1969, este se llama Pacto Andino. Como yo les decía, se llama Pacto Andino o Grupo Andino. En 1969. Desde ahí se llama Pacto Andino o Grupo Andino. Y ya en 1996 le cambian el nombre a CAM. Comunidad Andina. Así se llama. Bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva. Y esta es, ¿qué es la CEPAL? ¿Qué es la CEPAL? Miren que todo estoy sacando las diapositivas. Y es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Eso significa CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es una de las comisiones regionales de la ONU. Es una de las comisiones regionales de la ONU. Comisiones nacionales de la ONU. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué es el modelo EASY? ¿Qué es el modelo EASY? Y ahí les doy la respuesta de una vez. Es un modelo de desarrollo. Es un modelo de desarrollo. que busca el reemplazo de bienes importados por bienes locales. que busca el reemplazo de bienes importados por bienes locales. Y eso es todo. No les voy a hablar de tantas fechas porque luego se confunden. Así que no les voy a dar más fechas. Si no, les vuelvo a dar otra fecha y se van a confundir. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Déjenme ver que hay unas diapositivas que no quieren salir de aquí. Voy a tener que editárselas desde acá. Y ya les doy la siguiente pregunta. Ok. Siguiente pregunta. ¿A qué se denomina cono sur? Cono aparte, sur aparte. Todo con mayúsculas porque son siglas. ¿A qué se denomina cono sur? Les presento la diapositiva. ¿A qué se denomina cono sur? Cono sur es el área más austral del continente americano. Y su nombre se da por la forma de cono. Y su nombre se da por la forma de cono. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se creó y por qué países? ¿Cuándo se creó y por qué países? ¿Cuándo se creó y por qué países? Siguiente pregunta. Vamos a la siguiente diapositiva y nos vamos a ir a esas dictaduras que tuvimos algunas. Vamos a hablar sobre dictaduras. Hablamos mucho sobre dictaduras, así que tenemos bastantes preguntas que hacer sobre dictaduras. Y nos vamos acá. Ahora, las dictaduras en América Latina, ¿en qué periodos se dieron? Las dictaduras en América Latina, ¿en qué periodos se dieron? Las dictaduras en América Latina, ¿en qué periodos se dieron? Bueno, estos periodos son desde el año 60, desde mediados del año 60 y los años 70. Entonces, entre los años 60, mediados de los 60 y los 70, se dio gran cantidad de dictaduras en América Latina. ¿En qué escuela se formaban los dictadores? ¿En qué escuela se formaban los dictadores? ¿En qué escuela se formaban los dictadores? Esos famosos dictadores, ¿en qué escuela se formaban? Ok. Siguiente. ¿Qué es una dictadura militar? ¿Qué es una dictadura militar? Yulema, Caicedo, Carrión, Sellán, Medina, los voy a retirar de clase porque tienen que apagar la cámara. ¿Qué es una dictadura militar? Miren, aquí está la diapositiva de lo que es dictadura militar. Ahí está cómo se llamaba la escuela, donde fueron formados. Tipos de dictaduras. Tipos de dictadura. Otra pregunta. Tipos de dictaduras. ¿Cuántas preguntas vamos? ¿Estás contándolas? Porque si no me voy de largo, les digo unas 50 por lo menos. Yo tengo 11. Ah, ya. Bueno, vamos a cuatro más, ¿ya? Tipos de dictaduras. Nos vamos a las dictaduras en el Ecuador. Vamos a irnos a las dictaduras en el Ecuador. Vámonos a nuestro país. Aunque deberíamos hablar también de revolución, la revolución cubana, porque eso fue un tema también muy interesante. Ok. Las dictaduras en el Ecuador, ¿a partir de qué periodo se dan? O escriban los periodos de dictaduras. Mejor, escriban los periodos de dictaduras en el Ecuador, porque eso ya vimos. Hicimos una línea de tiempo. Periodos de dictaduras en el Ecuador. Ahí están las diapositivas, en los cuales teníamos el periodo de dictaduras en el Ecuador. Siguiente. También hablamos que es democracia, así que anote ahí que es democracia. ¿Y cuándo empezó la democracia en el Ecuador? Ya les dije en el año de mi cumpleaños y con qué presidente. ¿Cuándo empezó la democracia en el Ecuador? ¿Cuándo empezó la democracia en el Ecuador? Ok. Vamos a las diapositivas actuales de los temas que vimos hace poco. Vamos a hablar sobre neoliberalismo, que dio, si no me equivoco, Noles recién dio esta exposición. Algo que todavía tenemos fresca en la memoria, lo que era neoliberalismo. Anoten allí las preguntitas. ¿Qué es el neoliberalismo? Déjame ver si puedo compartir las pantallas, ya, si puedo compartir. A veces como que no quiero. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué sostiene el neoliberalismo? Neoliberalismo, es decir, en otras palabras, ¿qué quiere decir el neoliberalismo? Bueno, dice, ¿qué sostiene el neoliberalismo? ¿Qué sostiene el neoliberalismo? Aquí está. ¿Qué sostiene el neoliberalismo? Y por último, escriba tres características del neoliberalismo. Escriba tres características del neoliberalismo. Ok, chicos, ahora sí, cuéntanos, Clubas, ¿cuántas preguntitas hay? Ya te abro el audio. Ok. ¿Cuántas preguntas hay? ¿Las contaste? Sí. Ya, ok. Entonces tenemos las 16 preguntas. Estas van a ser para evaluación. ¿Cuándo le voy a tomar la evaluación? El día lunes. El día lunes le tomo la evaluación porque yo podría decir mañana, pero tenemos muy poco tiempo, así que el día lunes les tomo la evaluación y en la hora de lengua les doy el cuestionario de lengua que también ya tengo las preguntitas. Y así mismo les hago una pequeña retroalimentación y empezamos. Dime, Noles, ¿tienes abierto el audio? Disculpe, si acaso mañana doy las respuestas. Es que yo de algunas, pero no de todas. A ver, hijo, estoy grabando el video, así que del video me sacan la respuesta. Y aquí les di paso a paso, les iba pasando las vías positivas, significa que ahí ustedes nada más que copian, miran el video y van copiando la respuesta. Por eso les hice así, porque yo dije, a algunos no les gusta buscar, entonces lo mismo les voy a hacer en lengua. Les voy pasando las vías positivas y ustedes van escribiendo ahí las respuestas. Es más fácil. Por eso les estoy pasando cada una de las vías positivas. Para que en una sola encuentren la respuesta. Lo mismo les hago en lengua. Ok, chicos, voy a dejar de compartirles un momento la pantalla, porque les voy a decir algo. Estudiantes que no tienen todavía temas para exposición. Plúas, mírame, ¿hasta qué fecha tenemos? Exposición. ¿Hasta qué fecha tenemos?